¿Por qué tanta controversia con el cobro de rudeza contra el pasador? Te lo explicamos a continuación por Ritmo NFL. He tenido la dicha de ser parte de un comité, de hecho encabezar el comité, que tradujo el reglamento de la NFL, Diego Yansur, con un gran trabajo, por supuesto, acompañado por Raúl Alegre, también Quique Burak y Joaquín Castillo. Éramos parte de ese comité que hicimos la traducción completa de todas las reglas de la liga. Este año actualizamos las reglas y están en la página web de NFL Operaciones, donde pueden hallar la versión en español y pueden seguirlo de cerca. Curiosamente, el año pasado hubo un exceso de cobros de rudeza contra el pasador, en parte porque era la resaca de tratar la NFL de evitar cometer ese tipo de castigo donde le colocaban el peso encima. ¿Recuerdan esa campaña que intentó implantar Riverón? Bueno, parece que tuvo éxito y se cobró muchísimo. El año pasado se cobró en total 153 ocasiones en toda la temporada. Para que tengan una idea, los cinco años previos, el promedio era 136. Así que supuró el promedio por un 10%. Así que había un poquito de preocupación en el comité de competición que se estaba cobrando esa infracción de más. Por lo tanto, este año se hizo un punto de énfasis en particular de que los oficiales no cobrasen eso a menos de que fuera una cuestión totalmente obvia. Y curiosamente, entrando esta semana, el cobro de rudeza contra el pasador había caído 45% al ritmo de las primeras cinco semanas de la temporada pasada. O sea, que estaba surtiendo efecto. Se presentó video específico a los oficiales, a los entrenadores y a los jugadores para mostrar lo que llaman la técnica del giro, que fue exactamente lo que hizo Grady Jackson con Tom Brady. O sea, penalizan a Grady Jackson por utilizar la técnica que fue destacada como la que había que utilizar en situaciones como esa para evitar ese tipo de cobro. Pero muy controvertido ese caso en el caso de Jerome Boger como referee de ese partido. Dejó a todo el mundo patidifuso. Pero luego, anoche, en el choque de lunes por la noche, para cerrar la quinta semana entre Kansas City y Las Vegas, otro incidente donde Chris Jones persigue a Derek Carr que en el momento de empezar a retroceder para lanzar el pase, lo captura, le golpea la mano, le zafa el balón, lo derriba y lanza a Carl Sheffers, el referee, el pañuelo de rudeza innecesaria. En el caso de él, forzó el balón de las manos de Derek Carr, lo que aparentaba eliminar sus protecciones contra el pasador o jugador indefenso. Pero la regla es muy específica, regla 12, sección 2, artículo 11. Habla que las protecciones continúan después que el jugador pase el balón y hasta que sea capaz de defenderse del contacto. O sea, que pueda tomar medidas para dejar de ser un jugador indefenso. Carr claramente estaba en el pleno proceso de pase cuando Jones le zafa el balón y lo derriba. Cayó sobre Carr, pero quizás el referee, el referee Carl Sheffers, no vio los brazos extendidos de Jones intentando amortiguar o evitar colocar todo su peso sobre el quarterback de Las Vegas. Adjudicó la regla como está escrita, pero quizás no vio el esfuerzo de Jones por evitar colocar todo su peso. Les invito a que pasen por esa página web. Cuando están por la cuenta de Ritmo NFL en Twitter, verán el enlace directo a esa página de operaciones de la NFL donde está el reglamento en español. Recuerden, regla 12, sección 2. Léanse el artículo 9 también, pero sobre todo el artículo 11 de esa regla que traduce en español para la NFL y de esa manera estarán al tanto. Así que controvertidísima la decisión de Jerome Boger y definitivamente en tela de juicio la próxima. Y va a ser interesante ver si van a cambiar esa regla para determinar que en el momento en que un defensa toque el balón y se lo zafe de la mano un quarterback, aún en pleno intento de pase, las protecciones se terminan. Veremos qué pasa en este caso con esta regla. ¡Y tú! ¡Este es el ritmo! ¡Ay!